Oye que lo que es mi gente, estoy aquí con los tigres de los girasoles, lo que más la prende es una bulla de los tigres ¡Ey! Oye que con el pijo y con los tigres, tú sabes lo que la prenden aquí en los girasoles Yo quiero que ustedes digan de dónde ustedes son, de dónde tú eres De los girasoles ¿Y tú? De los girasoles ¿Y tú? De espantado, papá ¿Y tú? De los girasoles ¿Y tú? Girasoles Girasoles ¿Ya que los tenemos prendidos los girasoles? ¡Tingira! ¡Tingira! ¡Uey! Una bulla para los girasoles ¡Uy! ¡Tingira! Los tigres que perda las prenden Yo estoy aquí y oye Oye que lo que es, tú no entres vista mixta Aquí yo tengo bailarines, cantantes, maricones Yo tengo de todo aquí en este porno ¡Ey! ¡Tingira! ¡Ey! 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 Mira, amiguito, aquí nadie maricón oye ¿Y las mujeres de los girasoles dónde están? Ellos andan por ahí. Ellos andan por ahí. Se meten las peluches. ¿De qué team son ustedes? Oye, el team se llama Team Giras, representando a los girasoles Siri, para que te aclare. Oye, ¿cuál es el team que se va a quedar con todo? Yo quiero que a la una de tres ustedes digan Team MMG, todo y todo junto. Team MMG. Oye, ¿qué es el team que se va a quedar con todo? Team MMG. No, si tú quieres prenderla de verdad, tienes que meterte un pincetín. Dame cotorra, dame cotorra. No, yo te doy cotorra. No, no, espérate. Yo no cojo cotorra, yo soy un perico maricón. Tú estás loco. Guay, veo los chamaquitos detrás de ti, pero tú estás como muy prendido. Le doy gracias a Dios, le doy gracias primeramente a Dios y después se las doy a ustedes. A Divertido TV y a Déjate conocer el TV Show para que estén claros. Tú sabes cómo yo le voy a decir a este, el de la fama en un minuto. Encuentro. ¡Una bulla, una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! Venga, pero estos tigres toitos están solteros. Ustedes toitos, ¿verdad? Estamos solteros. Por el momento, por el momento, por el momento. Los negros, ¿qué cotizan? Él no. A tú no, tú no. ¿Tú no? ¿Tienes tu hombre ahí? No. Tú no tienes maricón. Acá lo que tú representas, manito. Dame un hombre ahí. Dame un hombre ahí. Acá lo que tú representas, acá lo que tú eres. ¿Yo? Yo soy un payaso. Tú sabes que los negros que se cotizan, que las mujeres. ¿Tú eres un payaso? Claro. Dame un chiste. Echa para acá. Dame un chiste, dame un chiste. Ven. No, tú sabes. A ti, ven. Ya, ese es el chiste. Oye, lo que pasa, que cuando tengo un coro, él es que le hace los chistes, para que no se le aburran. ¿Tú sabes el coro? Ese, por ejemplo, él se dice payaso. ¿Y tú qué es lo que pinta aquí? Ponme claro. No, yo lo que soy de todo. Mira, artista, bailarín. Tengo el tingira, controlando el tingira, creado por mí. Para que esté claro, el loco mío. Ahora, díganlo ustedes. ¡La bulla del tingira! ¡La bulla! Para que estén claro. Espera. Díganse el mío. Díganse el mío. ¿Cuál es el que no tiene esto? ¿Quién? ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? ¿Quién no? ¿Quién no? No, no, no. Pero está vencido ese. No, porque uno se dio su paneo. Molleto me agarró desprevenido. Molleto a mí me dijo, hay un vaina. Y me agarró fue ahorita. Y me escribió. Y yo, el diablo. Molleto, ¿se ve la cadena de ahí? No está nublado. Cuidado. Molleto, saca atrás. Me estás palomeando, oíste, Molleto. Me estás palomeando, Molleto. Oíste de tu bloque. ¿Qué es lo que hay flow? Cámoslo, enfocámoslo, enfocámoslo. ¿Cuánto hay en el flow tuyo? Hablando la verdad, habla la verdad. No, no, en verdad, la verdad, la verdad. Yo soy buticero. Tú sabes que a mí no me va a salir el mismo proceso. No me dejo todo. ¿En cuánto te salió ese flow? De 800 para abajo. Ahora, ¿qué es el que no me conozca a nivel de ropa aquí? Nadie habló. Nadie habló. ¿Por qué nadie habló? Porque no te conocen. Nadie dijo, nadie dijo. Quiere contenido. Quiere contenido. Quiere contenido. Quiere contenido. A este wey flow. Yo doy contenido. Quiere contenido. Ni yo. Yo doy contenido. Eso es Flo28. Flo28 en contenido. Mire, yo doy contenido. Bueno, esa es la misma ropa. Esa misma. ¡Ey, la misma ropa! ¡Ey, la misma ropa! ¡Ey, la misma ropa! ¡Mira, mira! ¡Ey, te va a comer la cámara solo y así! ¡Ey, la misma! Espérate, vamos a darle la oportunidad a este menor que está aquí. Echa para acá, echa para acá. ¿Qué es lo que tú que lo que representa aquí? No, yo ando con el panameo, que él es el dueño del team. ¿Cuál es tu team? ¡Teen Gira! ¿Tú eres de los feos del team, verdad? Sí, sí, tú sabes. No, uno le mete heavy, tú sabes, y uno canta también. ¡Eso es! ¿Qué es lo que es? ¡La chinola! ¡Ven, que le voy a presentar la chinola aquí! Aquí está con la chinola, tú sabes, el flaco mesótico. El único... El único flaco de las dos bandas, ¿sí o qué? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, tú sabes, estamos bailando y aprendiendo en las actividades también. Coño, pero estás sudado. ¿Qué es lo que tú estabas haciendo? Un bailecito por ahí, tú sabes. Cuidado, si es que estabas pegado de un chico por ahí. Dejate de eso, que estamos solteros. Estamos solteros a tus redes, para que la gente te siga. No, en verdad, nos guiamos en Instagram. Chinito, tú sabes, para que el que la aprende. Y en ti tú estamos, Chinito 1212. Nos vamos a quitar eso, porque nos podemos la chinola ahora, para que estés claro. El pink, espérate. Yo voy a hacer una entrada dura aquí ahora, espérate. Quédate ahí. El único el tita. Oye, aquí yo tengo el único el tita que está dispuesto a subir un contenido, cogiéndose con un hombre para pegarse. ¡Ehhh! 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 Tú debes hacer segundo y de todo, uno no es de ahí. Uno es lo que la aprende de verdad. Y uno está haciendo la diligencia para lograrlo. Y espérate de la gente, tú sabes, le cierra la puerta y de todo. Pero uno es tigre de verdad. Y uno lo va a lograr. Todo frío, ¿ok? ¡Amén, amén, amén! Dios es la puerta. Lo máximo, lo máximo que te han ofrecido, ¿cuánto han sido? No es de eso, porque uno no es nada de esa vaina, no me hablo de eso. ¿De dónde está saliendo flow tuyo si tú no trabajas? ¿Tú no sabes de mí? De YouTube, hermanito. No, frío. ¿De YouTube qué? No hay que darte luz, no hay que darte luz. Háblame de ese flow, ¿cómo se llama ese flow? Ese flow se llama Cilindro 9-2. ¿Por qué? Es el flow, el trato de Guaraná. ¿Qué es lo que tú le dices? ¡Echame! Güey, el Chadován. Chadován, el Chadován. Es verdad, tú lo aprendes, tú eres duro, tú eres duro. Tira un verso. Tira un verso. Tira un verso. Dale, que tú quieras. Oye, ¿cómo que dices? Oye, oye, mira, oye. Los menores de mi blog que fuman en los callejones. Con unos peines largos que parecen dos batones. Ahí anda mano negra que arriba tiene un chupero. Gerardo se la pasa, busca corte en el teclado. Apágame el bien, mamagüevo. Dale, entonces. Atención, los tigres que roban temas. Graban eso, que él no tiene para grabarlo. Es verdad. Eso está grabado, manito. Oye, ¿cómo que dices? Los menores de mi blog que fuman en los callejones. Con unos peines largos que parecen dos batones. Ahí anda mano negra que arriba tiene un chupero. Gerardo se la pasa, busca corte en el teclado. El cervo se conforma con los de los mentorados. En mí me en una goma se la pasa por la zona. Frommel está recortando para ayudarse a tatuar. Y me está lavando para salir de ese motor. Es que era una chifeta tan alto de calibrar. Las monedas de inteligencia se tiran a otro gol de arriba. Dicen no les paran nada si le dan para comida. Que ellas solo por sus hijos. Oye, una boya para los tegros, una boya para los tegros. Oye, le pongo a tu mano para que oigan que lo que es. Porque el loco no le ha soltado nada. Dale, suelta, suelta. Tocando, 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 tocando. Wey, wey, wey. Esto es de los mejores del liceo. Aguanta, tranquilo. Un chilindraje de verdad. Aguanta, te oye como dice eso. Eso es, está grabando, eso no verdad. Eso es para la gente, tú sabes que hacen bulto con pistolas. Que dicen que no, yo te voy a balear. Sí, oye como dice eso, dice. Dice. Y... Y chaca, chola, 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 chola. pero ahora tú pintó la 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 oye dice a la tumba toda la que aquí damos en guitarra tú naciste para coger y nosotros metemos cabra pregunta la sofía si la perra mía ladra tú no tienes valor tú lo que te pone falta pero a la tu pintó la que la trilla tu pantola pero ahora tú pintó la pintó la pintó la y dice ahora tú pintó la oye como que dice el corito yo lo canto y vuelvo recanto yo lo canto y vuelvo recanto y vuelvo recanto cántalo 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 esa parece hermana de él a él y aquel que está ahí atrás a él y él él y él él y él abranle un espacio a él que esos menores dan free fly y de todo abran un espacio por favor abran un espacio dale para atrás dale para atrás los menores dale para atrás dale dale que le va a dar primero que le va a dar primero dale ven prende aprende a 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 ya 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 lo que cual el otro cual el otro cuál el otro dale tú prenderá tú ven tomo toma tomo tomo Martín quedado, tú estás quedado, tú no estás de nada. De lo que es, manito, ¿de dónde tú eres? Yo de Brasoles. ¿Es verdad? ¿Qué es tu sueño en este mundo? Porque yo te veo como que tú no tenés nada. Es superotero. Ya, te quedaste ahí mismo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te pregunte? Lo que tú quieras. ¿Es verdad? ¿Te dieron permiso para venir para acá? Eso no hay que decirlo. Estos menores no están en vibras, mentira. Vamos a bailar a todo el mundo. Métese a todo el mundo, baila ahí ya. Wey, wey, dale. Ah, ah, todo el mundo junto. Ahí vamos a hacer una mina diferente. Ah, 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 ah. Pero es que hay nada más el que baila, nada más el que baila. Dale, la chinola, dale, la chinola, dale, la chinola. Ay, la chinola, la chinola, la chinola, la chinola. Ay, la chinola, ay, la chinola. Uh, 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 uh. Ah, 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 ah. El diablo. Ese menor, mira. Ese menor, ese. Menor, dale, préndela, menor. Ay, préndela, 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 menor. Toma, tómala. Prendela, Michael. Prendela, Michael. Prendela, Michael. Prendela, Michael. Prendela, Michael. Prendela, Michael. Prendela, ay, ay, ay. ¡Tis maníaco! Ah, pero un malo, un malo, un malo. ¿Qué es lo que te haces, tú eres, menor? Tis maníaco. ¿Es verdad? ¿Qué te inspira a ti, a hacer bailarín de ti todo? Los muchachos. ¿Es verdad? ¿Con qué tú sueñas en esta vida? ¿Eh? ¿Con qué tú sueñas? ¿Cuál es tu sueño que tú quieres hacer cuando tú seas grande? Lo que Dios diga. Lo que Dios diga. ¿Estás estudiando, tú? Claro. ¿En qué curso tú estás? Sexto. ¿Es verdad? ¿Y cuántos años tú tienes? Trece. Ya, el menor está todo, el menor está todo, el menor está todo. Guay, no va. ¿Qué cantar, eh? Tú le vas a hablar. Oye, ellos no bajas, ellos van. Ellos como que están achochados, molletes, yo no sé qué es lo que pasa. Él te está como intimidado. ¿Qué es lo que tú bailas, tú bailas? Prendela ahí, préndela, dale un espacio, pinra, dale un espacio, ahí, dale un espacio. Dale, préndela, préndela, préndela. Es el flow, es el flow. Ahí, ahí. Dale, ¿qué es que quiere tirar un verso? Dale, dale pa' acá, chino, ahora ven. Él te va a tirar un verso, molletes. Oye. Hay un, abre, tí, que es una canta. Hay un menor que tiene un tema pegado, dámelo pa' acá. De verdad, dale pa' acá, fiera, ven. Que lo que, para, que lo que. A la luz. Que lo que, cántame un verso ahí del tema que tú tienes prendido, pa' que la gente sepa. El sistema, el tigueraje, los chukis, pagan pegaje, el cilindraje de las choricas que frenan, pa' que la maja, el nebuleo con los panas. Fue que me descarriaron de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Por cuarto, yo no me paro y con un solo can, 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 can. Tíralo, paso hasta abajo. Si sentís el perrita, pasa por go, quiero comerte con los dedos. Tu carita de fresca, esta noche te la pego. Y tíralo, paso pa' abajo, hasta abajo. Tíralo, tiralo. Tíralo, paso hasta abajo. Y ahí lo agarra, seguro esa boquita de Julien me preguntó. ¿Y qué es? Una vainita pa' aprender. Una bullia pa' el loco. Una bullia, una bullia, una bullia. No bullio, no bullio. Ya lo que hay de bailarines tuyes. Voy a ponerlo a bailarines de coche de una B. Yo lo tengo. Anda a uno por ahí. Está todo, no le pares. Esos menores están ahí. Da tus redes ahí pa' que la gente te siga, mané. Under Flow en todos los lados, Under Flow en todos los lados. Le trae el bloque. No, Bulldo. ¿Una de aquí de los girasoles? Claro. Ya, representando los girasoles, no, Bulldo. es que están todas las estrellas, está divertido está donde el flow, están los Tigres abacados para las prendas rompelo, rompelo Diki, Diki, Diki Diki, Diki, Diki Ey, Ey, Ey Yo te estoy diciendo yo te estoy diciendo que estos Tigres están rarísimos en verdad y que allá no hay mal banderitos no hay malditos dale, dale de Tiguerito a Tiguerón uno loco es malón a lo gamer de mi blog que se le dice maricón y tiguerón, y tiguerón, y tiguerona de verdad con un peine 25, una nota el más allá yo era un tiguerito cuando era chamaquito hay que echaba gente con pistola de bolita ahora me volví un tiguerón, nada más porque soy atita tigiri, tigiri, tigiriquirón no aburto, no aburto, no aburto no aburto, no aburto oye y hay un pari, hay, hay y hay un pari clandestino, dale para la foria o para los pinos tengo yo un flow picante como el delito quirino de norte para blandino, tu mujer ya se vino así conmigo si se va así conmigo, si se va tú eres mala de verdad, pero te voy a empaquetar no dejes que yo te agarre, que te puedo desnudar pero yo te voy a doblar, ve don al callejón, que te vamos a empaquetar ay dios mío dime flow 28 lo único que quiero inventar el gueto los banditos los banditos después de las 12 que salen ay una bulla para que estén claros representando los girasoles mi gente ya ustedes saben oye tú sabes voy a dejar el contenido hasta aquí porque en verdad no nos estás dejando ni grabar tranquilo güey 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 ya ustedes saben mi gente suscribanse al canal y dale like la vuelta para dios